en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso se acerca el momento en que los hombres deban rendir cuentas pero ellos despreocupados se desvían cuando reciben una nueva amonestación de su señor la escuchan sin tomarla en serio divertidos sus corazones los impíos cuchichean entre sí ¿no es éste sin un mortal como vosotros? ¿cederéis a la magia sabiendas? dice, mi señor sabe lo que se dice en el cielo y en la tierra él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe ellos en cambio dicen, amasijo de sueños no, él lo ha inventado no, es un poeta, que nos traigan un signo como los antiguos enviados antes de ellos ninguna de las ciudades que destruimos creía ¿y éstos van a creer? antes de ti no enviamos sino a hombres a los que hicimos revelaciones si no lo sabéis, preguntad a la gente de la amonestación no les dimos un cuerpo que no necesitara alimentarse y no eran inmortales cumplimos la promesa que les hicimos y les salvamos igual que a otros a quienes nosotros quisimos salvar mientras quisimos perecer a los inmoderados os hemos revelado una escritura en que se os amonesta ¿es que no comprendéis? ¿cuántas ciudades impías hemos arruinado suscitando después a otros pueblos? cuando sintieron nuestro rigor quisieron escapar de ellas rápidamente no huyáis volved a vuestra vida regalada a vuestras mansiones quizás se os pidan cuentas dijeron ¡ay de nosotros que hemos obrado impiamente! y no cesaron en sus lamentaciones hasta que les segamos sin vida no creamos el cielo, la tierra y lo que entre ellos hay para pasar el rato si hubiéramos querido distraernos lo habríamos conseguido por nosotros mismos de habernos lo propuesto antes al contrario lanzamos la verdad como lo falso lo invalida y éste se disipa ¡ay de vosotros por lo que contáis! suyos son quienes están en los cielos y en la tierra y quienes están junto a él no se consideran demasiado altos para servirle ni se cansan de ello glorifican noche y día sin cesar ¿han tomado de la tierra dioses capaces de resucitar? si hubiera habido en ellos otros dioses distintos de Alá se habrían corrompido ¡Gloria a Alá, Señor del trono que está por encima de lo que cuentan! no tendrá él que responder de lo que hace pero ellos tendrán que responder entonces ¿han tomado a dioses en lugar de tomarle a él? di aportad vuestra prueba esta es la amonestación de mis contemporáneos y la amonestación de mis antecesores pero la mayoría no conocen la verdad y se desvían antes de ti no mandamos a ningún enviado que no le reveláramos no hay más Dios que yo servidme pues y dicen el compasivo adoptado hijos gloria a él son nada más siervos honrados dejan que sea él el primero en hablar y obran siguiendo sus órdenes él conoce su pasado y su futuro no intercederán sino por aquellos de quienes él esté satisfecho están imbuidos del miedo que él les inspira a quien de ellos diga soy un Dios fuera de él le retribuiremos con la ajena así retribuimos a los impíos es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo y los separamos y que sacamos del agua todo ser viviente y no creerán hemos colocado en la tierra montañas firmes para que ella y sus habitantes no vacilen hemos puesto en ella anchos pasos a modo de caminos quizás así sean bien dirigidos hemos hecho del cielo una techumbre protegida pero ellos se desvían de sus signos él es quien ha creado la noche y el día el sol y la luna cada uno navega en una órbita no hemos hecho eterno a ningún mortal antes de ti muriendo tú iban otros a ser inmortales cada uno gustará la muerte os probamos tentándoos con el mal y con el bien y a nosotros seréis devueltos cuando te ven los infieles no hacen sino tomarte a burla es este quien habla mal de vuestros dioses y no creen en la amonestación del compasivo el hombre ha sido creado precipitado yo os haré ver mis signos no me deis prisa que decís y dicen cuando se cumplirá esta amenaza si es verdad lo que dices si supieran los infieles cuando no puedan apartar el fuego de sus rostros ni de sus espaldas cuando no puedan ser auxiliados pero no les vendrá de repente y les dejará aturdidos no podrán ni rechazarla ni retardarla se burlaron de otros enviados que te precedieron pero los que se burlaron se vieron cercados por aquello de que se burlaban di quien os protegerá día y noche contra el compasivo pero no hacen caso de la amonestación de su señor tienen dioses que les defiendan el lugar de nosotros estos no pueden auxiliarse a sí mismos ni encontrarán quien les ayude frente a nosotros les hemos permitido gozar de efímeros placeres a ellos y a sus padres hasta alcanzar una edad avanzada es que no se dan cuenta de nuestra intervención cuando reducimos la superficie de la tierra serán ellos los vencedores di os advierto en verdad por la revelación pero los sordos no oyen el llamamiento cuando se les advierte si les alcanza un soplo del castigo de tu señor dicen de seguro hay de nosotros que hemos obrado impiamente para el día de la resurrección dispondremos balanzas que den el peso justo y nadie será tratado injustamente en nada aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza lo tendremos en cuenta bastamos nosotros para ajustar cuentas dimos a moisés y a arón el criterio una claridad y una amonestación para los temerosos que tienen miedo de su señor en secreto y se preocupan por la hora esto es una amonestación bendita que nosotros hemos revelado y la negaréis antes dimos a Abraham a quien conocíamos la rectitud cuando dijo a su padre y a su pueblo ¿qué son estas estatuas a cuyo culto estáis entregados? dijeron nuestros padres ya les rendían culto dijo pues vosotros y vuestros padres estáis evidentemente extraviados dijeron ¿nos hablas en serio o bromeas? dijo no vuestro señor es el señor de los cielos y de la tierra que él ha creado yo soy testigo de ello y por alá que he de urdir algo contra vuestros ídolos cuando hayáis vuelto la espalda y los hizo pedazos excepto uno grande que les pertenecía quizás así volverían a él dijeron ¿quién ha hecho eso a nuestros dioses? ese tal es ciertamente de los impíos hemos oído dijeron a un mozo llamado Abraham que hablaba mal de ellos dijeron traedlo a vista de la gente quizás así sean testigos dijeron Abraham ¿has hecho tú eso con nuestros dioses? no dijo el mayor de ellos es quien lo ha hecho preguntádselo si es que sois capaces de hablar se volvieron a sí mismos y dijeron sois vosotros los impíos pero enseguida mudaron completamente de opinión tú sabes bien que estos son incapaces de hablar dijo es que servís en lugar de servir alá lo que no puede aprovecharos nada ni dañaros vosotros vosotros y lo que servís en lugar de servir alá es que no razonáis dijeron quemadlo y auxiliad así a vuestros dioses si es que os lo habéis propuesto dijimos fuego sé frío para Abraham y no le dañes quisieron emplear artimañas contra él pero hicimos que fueran ellos los que más perdieran le salvamos a él y a Lot a la tierra que hemos bendecido para todo el mundo y le regalamos por añadiduría a Isaac y a Jacob y de todos hicimos justos les hicimos jefes que dirigieran siguiendo nuestra orden les inspiramos que obraran bien hicieran la zalá y dieran el azaque y nos rindieran culto a Lot le dimos juicio y ciencia y le salvamos de la ciudad que se entregaba la torpeza eran gente malvada perversa le introdujimos en nuestra misericordia es de los justos y a Noé cuando antes invocó y le escuchamos y le salvamos a él y a los suyos de la gran calamidad y le auxiliamos contra el pueblo que había desmentido nuestros signos eran gente mala y los anegamos a todos y a David y a Salomón cuando dictaron sentencia sobre el sembrado en que las ovejas de la gente se habían introducido de noche nosotros fuimos testigos de su sentencia hicimos comprender a Salomón de qué se trataba dimos a cada uno juicio y ciencia sujetamos junto a David las montañas y las aves para que glorificaran nosotros hicimos eso le enseñamos a elaborar cotas de malla para vosotros para que os protegieran de vuestra propia violencia ¿ya lo agradecéis? y a Salomón el ventarrón que sopla orden suya hacia la tierra que hemos bendecido lo sabemos todos de los demonios había algunos que buceaban para él y hacían otros trabajos nosotros les vigilamos y a Job cuando invocó a su señor he sufrido una desgracia pero tú eres la suma misericordia y le escuchamos alejando de él la desgracia que tenía dándole su familia y otro tanto como misericordia venida de nosotros y como amonestación para nuestros siervos y a Ismael Idris y Dulcif todos fueron de los pacientes les introdujimos en nuestra misericordia son de los justos y al del pez cuando se fue airado y creyó que no podríamos hacer nada contra él y clamó en las tinieblas no hay más Dios que tú gloria a ti he sido de los impíos le escuchamos pues y le salvamos de la tribulación así es como salvamos a los creyentes y a Zacarías cuando invocó a su señor señor no me dejes solo pero tú eres el mejor de los herederos y le escuchamos y le regalamos a Juan e hicimos que su esposa fuera capaz de concebir rivalizaban en buenas obras nos invocaban con amor y con temor y se conducían humildemente ante nosotros y a la que conservó su virginidad infundimos en ella de nuestro espíritu e hicimos de ella y de su hijo signo para todo el mundo esa es vuestra comunidad es una sola comunidad y yo soy vuestro señor servidme pues se dividieron en sectas pero volverán todos a nosotros el esfuerzo del creyente que obra bien no será ignorado nosotros tomamos nota cuando destruimos una ciudad les está prohibido a sus habitantes regresar a ella hasta que se suelte Agog y Magog y se precipiten por toda colina abajo se acerca la amenaza verdadera los infieles desorbitados los ojos hay de nosotros que no sólo nos trae ella esto sin cuidado sino que obrábamos impiamente vosotros si lo que servís en lugar de servir alá seréis combustible para la ajena bajaréis a ella si esos hubieran sido dioses no habrían bajado a ella estarán todos en ella eternamente gemirán en ella pero no irán en ella aquellos que ya hayan recibido de nosotros lo mejor serán mantenidos lejos de ella no irán el más leve ruido de ella y estarán eternamente lo que tanto ansiaron no les entristecerá el gran terror y los ángeles saldrán a su encuentro este es vuestro día que se os había prometido día en que plegaremos el cielo como se pliega un pergamino de escritos como creamos una primera vez crearemos otra es promesa que nos obliga y la cumpliremos hemos escrito en los salmos después de la amonestación que la tierra la heredará mis siervos justos he aquí un comunicado para gente que rinde culto a la nosotros nosotros no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo di solo se me ha revelado que vuestro dios es un dios uno ¿os someteréis pues a él? si se desvían di os he informado a todos con equidad y no sé si aquello con que se os amenaza es inminente o remoto él sabe tanto lo que decís abiertamente como lo que ocultáis no sé quizá eso constituya para vosotros una tentación y disfrute por algún tiempo dice señor decide según justicia nuestro señor es el compasivo aquel cuya ayuda se implora contra lo que contáis